Buenas noches, en esta ocasión voy a hacer el tutorial de la canción Tus Manos, es un cover de Ed Maverick, la canción está en tonalidad a la mayor, dice que acorde lleva a la mayor, en la primera parte lo lleva a si menor y lleva a menor, en la segunda parte hace re y luego hace do sostenido a menor 7 y luego hace la, en la tercera parte de la parte se hace re, do sostenido a menor 7 y luego fa menor y luego otra vez se repite esa parte se hace como tres o cuatro veces y si un tono se acorde es que lleva, pero fíjense como es el arpegio del principio, vamos a hacer, miren, quinta y luego con el dedo cuatro voy a tocar el cuarto traste, porque voy a tocar con este dedo, miren, porque ya debo tener yo aquí listo el dedo dos, perdón el dedo uno y el dedo dos, entonces voy a dejar el dedo uno para poder tocar con el dedo cuatro K y voy a tocar quinta, quinta con el pulgar dos veces, y luego voy a tocar quinta, cuarta, siempre la quinta va a ser pedal, siempre quinta, siempre pedal, ok, entonces hago quinta al aire, quinta al aire, quinta cuarto traste, quinta al aire, cuarta, segundo traste con el dedo uno, quinta y luego tercera, segundo traste, y luego quinta y luego segunda al aire, y luego quinta y luego tercera, quinta, segunda al aire, y luego quinta y luego, ahora si pongo el dedo dos aquí en, el dedo dos en este, ¿cómo se llama?, en la segunda, en el segundo traste, y toco dos veces esto, y luego sonar ese, miren, o sea, la tercera y la segunda la voy a tocar dos veces, o sea, fíjate, quinta, quinta, cuarto traste, y luego quinta, cuarta, segundo traste, quinta, tercera, segundo traste, quinta, segunda al aire, y luego quinta, otra vez tercera, y otra vez quinta, segunda al aire, y ahora si pongo el dedo tres aquí en el segundo traste, y otra vez hago, quinta, segunda, segundo traste, quinta, segunda, segunda, segundo traste, y ya suena así, y bueno, pues ahora, Si, ese sería el, ese es el que, el arpegio que suena más clarito, y ya luego un si menor, puedes hacer, lo que tú quieras, además, aunque cubras el compás, y cuando caes al lavo, lo haces lo mismo, Si, lo, aquí, aquí hago, fíjate, un arpegio genérico, quinta, cuarta, tercera, segunda, y me regreso, tercera, cuarta, tercera, segunda, y termino en segunda, y en mi igual, sexta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, tercera, segunda, Si, Si, entonces, nada más el, aprendete el arpegio en la, para que suene la canción muy parecida, ¿Si? Fíjate, lo voy a tocar, ahí va, y Gracias por ver el video 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 Y sería toda la canción Espero que les haya servido, que les haya gustado Suscríbanse al canal, denle like Y compartan en sus redes sociales Bueno, fíjense, ¿y cómo termina? No, fíjense, no, fíjense... Terminamos en fa sostenido menor ¿Sí? Pero la canción está en la... ¿Sí? En la mayor Además aquí terminamos en tensión O sea, en el relativo menor de la que vendría siendo fa sostenido menor Bueno, ahora sí, espero que les haya servido Que les haya gustado Suscríbanse al canal, denle like Y compartan en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima Saludos desde Monterrey